Si uno espera a tener síntomas de cáncer de próstata, lo vamos a diagnosticar muy tarde, porque al principio el cáncer de próstata no da ningún síntoma. Ese es el síntoma de tener cáncer de próstata, no sentir nada. Muchos de nosotros esperamos a sentir dolor, a tener una molestia, a no poder orinar, etc., para acudir con el médico. No debería ser así. Uno a partir de los 40 años debe acudir con el urólogo que más confianza le tenga. O sea, el urólogo le vamos a pedir los exámenes necesarios, el antígeno prostático, el ultrasonido. Si requiere otros exámenes, también vamos a solicitar otros exámenes. Y todo esto con la finalidad de detectar a tiempo un problema que sabemos que cuando escuchamos la palabra cáncer, pues es algo que nos pone los pelos de punta, es algo que nadie quisiera escuchar en su vida. Pero aquí estamos hablando de un cáncer que si bien, como usted lo mencionó, padre, es actualmente en México la primer causa de muerte en hombres por enfermedad, específicamente hablando de cáncer, el cáncer de próstata. En la mujer es el cáncer de mama, en nosotros es el de próstata. Así de importante es. Por lo tanto, acudir con el urólogo a hacerse sus exámenes preventivos una vez al año es de un beneficio, vamos, inmenso. Y no podemos tener una prevención de otro tipo más que haciendo y siguiendo estos pasos. Bueno, yo quise compartir con ustedes esto porque soy una persona ya de 69 años casi y precisamente por eso esta situación tiene que ver conmigo y quiero compartirla contigo, mamá, esposa o compañero para que te revises. ¿Por qué? Porque mi problema empezó también en relación a la vejiga porque la próstata está muy unida a la vejiga y cuando empieza a estar hinchada la próstata más grande va apretando a su compañera. Así como en el metro se sube una señora más gordita y va apretando a la de lado, va apretando la vejiga y uno no puede orinar en una forma adecuada. Así que si ves en la televisión, si usted tiene problemas en la noche para orinar y esto, tome esto, yo creo que no hay que hacerle caso sino acudir con un especialista. Pero también cuando el antígeno aparece alto no es solamente señal de que la próstata puede estar en un problema. Si el médico detecta especialmente un determinado crecimiento puede estar relacionado con el cáncer y es importante que tenga un seguimiento a este estudio incluso para llegar a hacer una biopsia y descartar que haya cáncer o bien detectar que existe este cáncer. Yo preferiría, y te lo digo a ti, acudir con un urólogo a tener que acudir después con un oncólogo que ya es el especialista del cáncer, ¿no es correcto? Sí, padre, correcto. Bueno, pues te agradezco mucho, Rodrigo. Y lo pueden encontrar a él aquí en el Hospital Ángeles del Pedregal en la Torre de Especialidades Quirúrgicas en el despacho del consultorio 774. Ya aparecerá aquí en la parte baja los teléfonos para que puedan ustedes realizar una consulta. Yo se los recomiendo. Una persona discreta, una persona preparada y sobre todo recibiendo a las personas para responder a cualquier pregunta, cualquier curiosidad que tengan y se salgan de aquí más seguros y sobre todo con un diagnóstico totalmente claro. Muchísimas gracias. Encantado, padre. Gracias. 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 Gracias.